¡Choque! ¡Choque! ¡Choque es de darme la cumbia en Poncefú! Domingo, dieciocho de noviembre, desde el mediodía, en el mejor local. Un local, el centro de recepciones y eventos, El Lobo. Kilómetro tres, carretera a Poncefú, costado de Quinta San Miguel. ¡Exclusivos! ¡El fin del momento! Ustedes, yo te encontraré. ¡Los hermanos son de Ríos! ¡No olvidaré, con otro amor que olvidaré! ¡Son de Ríos! ¡El solita llegó su bandido para ver! ¡Son de Ríos! ¡En el local, El Lobo! ¡El Lobo! ¡Gran mano a mano! ¡Esta es la horrible! ¡Se puede, no se puede! ¡Y Andi! ¡Y la furia norteña! Domingo, dieciocho de noviembre, desde el mediodía, ¡Son de Ríos! ¡Hola amigos! ¿Cómo están? ¡Les saluda Turumo, Son de Ríos! Y este dieciocho de noviembre, estamos con la gente de Poncefú. ¡A partir de las dos de la tarde! ¡No te lo pierdas porque ayer estaré en vivo y viviendo tu grupo! ¡Son de Ríos! ¡Andi y la furia norteña en El Lobo! ¡Ricos platos típicos y la entrada! ¡Una cerveza! ¡Kilómetro 3, carretera a Montsefú, costado! ¡De Quinta San Miguel, auspicia! ¡Camisas John Will!